¡No le necesitan! ¡Que le digan lo que quieran! ¡Todo es un asiento! ¡Que le obligan lo que te va! Contento por volver a jugar. Había perdido un gran partido por llegar a la quinta amarilla, pero ya ahora estamos de vuelta. Bueno, lucieron un partido bárbaro el otro día, que les da el pase. ¿Cómo lo festejaron ahí en el alambrado? Sí, la verdad es que estamos muy contentos, ha sido un gran esfuerzo por todo el grupo. Lo trabajamos durante la semana y es un partido muy duro, muy cerrado y sí fue fino al final. ¿Cómo lo viste vos de afuera? ¿Estuviste apoyando ahí en la tribuna como un hincha más? La verdad es que tengo mucho nervio. Lo sufro más de afuera que de adentro, pero sí, siempre. La verdad es que tanto yo como todos los compañeros que ahora en afuera apoyamos desde afuera. Es importante el apoyo de todo el grupo. Se viene un partido con un parque. El rival, ¿qué onda? ¿Qué opinan? Y es un rival que nos jugó nomás la pasada en Alta Córdoba. Creo que es un karma que tenemos con ellos, pero lo vamos a trabajar en la semana para poder festejar nuevamente. ¿También lo tenían con Belgrano y salió bien? Sí, la verdad que sí. Pero yo creo que ya hemos mejor preparado ahora. Estamos mejor preparados, estamos mejor anónimicamente, así que... Mucha unión. Sí, hay mucha unión en el grupo, así que eso es muy importante. Mucha suerte, chicos. Muchísimas gracias.